Una nueva edición de Noticias Asamblea TV, es un gusto que nos puedan acompañar. Les saluda Vanessa Paz y los dejo con los titulares de este día. Policía Nacional realiza el relanzamiento de las comisarías de la mujer, donde se atenderá denuncias de cualquier forma de ataque contra las mujeres. El nuevo incremento del salario mínimo, según los acuerdos firmados el día de hoy, será de 2.63% para todos los sectores, con excepción de las zonas francas, que es de 8.5% a partir de este año. Niños de primero a tercer grado en Managua reciben paquetes escolares de parte del gobierno. Junta Directiva de la Asamblea Nacional participa en la conmemoración del 104 aniversario del paso a la inmortalidad del Príncipe de las Letras Castellanas. Empezando con las informaciones, con el consenso del sector privado, sindical y gubernamental, se acordó que el incremento del salario mínimo sea del 2.63%. Liz Escoto nos brinda más información en el siguiente reporte. Luego de conocer los indicadores económicos de 2019 y exponer las propuestas de cada sector, representantes de las empresas privadas, sindicatos y gobierno acordaron que el incremento del salario mínimo para todos los sectores será de 2.63% desde el 1 de marzo de 2020 al 28 de febrero de 2021, a excepción de las zonas francas, que en un acuerdo previo para cinco años se estableció un 8.5% de incremento en este año. El sector agropecuario, el porcentaje 2.63%, su nuevo salario mensual será 4.286.33%. En la pesca, el porcentaje 2.63%, su nuevo salario mensual será 6.517.49%. En las minas y canteras, 2.63% y su nuevo salario es 7.698.07. Igual será este el salario de industrias manufactureras. Los representantes de los diferentes sectores coincidieron en la necesidad de aumentar el salario mínimo para contribuir al desarrollo económico sostenible del país. El propósito es la estabilidad del país, la estabilidad del empleo, que se recupere más empleo y que se preserve la paz para que podamos seguir avanzando. Nosotros queremos agradecer al gobierno del presidente Daniel que haya dado también esta contribución alrededor del planteamiento de los trabajadores. Nosotros también estamos haciendo un llamado a que todo el sector privado haya estado aquí o no haya estado aquí en esta mesa producto de la ley, tienen que cumplir con esta disposición que se ha acordado el día de hoy en materia de salario mínimo. El que se indisponga a incumplirlo violenta la ley y los trabajadores vamos a hacer cumplir la ley. En el afán del consenso, cedimos nuestra propuesta para firmar por unanimidad y mandar un mensaje claro a la economía del país que es lo que persigue con el MIPIME, que es no destruir empleo. Esa es la prioridad de nosotros. Ninguna decisión económica puede atentar contra el empleo actual y nuestra tarea es seguir generando nuevo empleo. Es el sector privado el generador de empleo por excelencia y así va a seguir siendo el resto de nuestros días. Así que tenemos que cuidar la protección del empleo y la generación del empleo también cuidando el consumo porque aquí hay otro tema económico. Necesitamos incentivar el consumo. Mejoramos la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Los trabajadores pueden ir a comprar más a nuestras empresas, nosotros vender más y por lo tanto todos ganamos. Así que hoy usted esté de acuerdo a aplicarlo y aquel que se niegue, recordemos que la ley dice que si no lo aplica hay una multa equivalente a su planilla de pago, por lo tanto a denunciar a aquel empresario que no quiera aplicar el salario a partir del primero de marzo. Para la definición del salario mínimo se han evaluado tres indicadores, la inflación, el crecimiento económico y la variación de precios de la canasta básica. Con Cámara de Lester Mora para el Canal Parlamentario, informó Liz Escoto. Y por orientaciones de la Presidencia de la República, la Policía Nacional realiza el relanzamiento de las comisarías de la mujer, donde se podrán hacer denuncias de cualquier forma de ataque contra las féminas. El detalle completo en el siguiente reporte. En el marco de la campaña permanente Mujeres por la Vida, Mujeres, Paz y Bien, que promueve el buen gobierno sandinista, la Policía Nacional realizó el relanzamiento de las comisarías de la mujer. Este relanzamiento constituye un importante componente de la campaña nacional Mujeres por la Vida, anunciado por nuestra vicepresidenta de la República de Nicaragua, compañera Rosario Murillo Zambrana, y que tiene como objetivo alcanzar una Nicaragua libre de crímenes, libre de odio, libre de violencia contra las mujeres. Una campaña permanente. La comisaría de la mujer conlleva un trabajo articulado con todas las instituciones encargadas de proteger y velar por qué se cumpla el objetivo principal, que es tener una Nicaragua libre de violencia contra las mujeres. Claro, recordemos que esta campaña contra la violencia hacia las mujeres no solamente depende de una Policía Nacional, ni tampoco de un Ministerio de la Mujer. Aquí vamos coordinados todos, unidos, avanzando, con el Ministerio de la Familia, el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Salud también, que tienen que dar ese acompañamiento pertinente, oportuno y eficiente a cada una de las mujeres que asistan a la comisaría y que asistan también a nuestras instituciones. La idea es trabajar fuerte en la prevención porque lo que no queremos es que nuestras mujeres sigan sufriendo, sigan siendo víctimas de estos delitos, de estas manifestaciones de violencia y de odio. Las mujeres que quieran poner denuncia y deseen el apoyo de la policía deben dirigirse a las oficinas instaladas en el Distrito 5, en donde encontrará oficiales investigadoras capacitadas especialmente para tratar delitos contra la mujer. Con cámara de Rubén Castro para el Canal Parlamentario les informó Vanessa Paz. Cambiando de tema, en el 104 aniversario del tránsito a la inmortalidad de Rubén Darío, la Alcaldía de Managua y Juventud Sandinista rindieron homenaje al padre del modernismo. Más información en el reporte de Liz Escoto. En el monumento de Rubén Darío, ubicado en el Parque Central de Managua, la comuna capitalina y la juventud sandinista rindieron un homenaje al padre del modernismo con diferentes expresiones culturales. Nosotros estamos teniendo actividades de lunes a viernes realmente y más los fines de semana que está full nuestro perímetro turístico de aquí del municipio de Managua, donde vamos a estar llevando a cabo, como decía, pues concursos de dibujo, de poesía, vamos a tener conciertos, vamos a tener exhibiciones también de pintura. Es un calendario lleno de actividades honrando a nuestro poeta en cine y a nuestro general de hombres y mujeres libres que, bueno, a 86 años sigue vigente su legado de antiimperialismo, que nosotros heredamos orgullosos nosotros de ser nicaragüenses y de ser patrióticos. El movimiento cultural Leonel Rugama ha organizado una jornada conmemorativa de dos días en todos los departamentos del país en honor al poeta universal Rubén Darío. A través de los diferentes departamentos del país estamos en cantos líricos, tenemos poesía en todos los departamentos, también tenemos videoconferencias, tenemos conferencias también en todos los departamentos, estaremos realizando pequeños homenajes a nivel nacional. ¿Esta conferencia qué temática? Estaremos hablando de la vida y legado de nuestro gran poeta a través también de las escrituras y lecturas de la poesía de Rubén. Es por eso que también desde el movimiento estaremos hoy en el Teatro Nacional, a través de la música recordando todas esas facetas de nuestro gran poeta. Así como juventud nos sentemos siempre orgullosos y es por eso que como orgullo nacional hoy le rendimos homenaje. El grupo de teatro Cara o Sol declamó los poemas de Darío Carne, Celeste, Carne de Mujer, Versos de Otoño y Melancolía. Roce, mordisco, beso, en este pan divino para el cual nuestra sangre... Con cámara de Lester Mora para el canal parlamentario informó Liz Escoto. Y la Junta Directiva de la Asamblea Nacional también participó en la conmemoración del 104 aniversario del paso a la inmortalidad del Príncipe de las Letras Castellanas. Veamos. Con la colocación de una ofrenda floral en el mausoleo donde descansan los restos mortales de Rubén Darío, ubicado en el atrio de la Catedral de León, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, encabezada por el doctor Gustavo Porras, conmemoró el 104 aniversario del tránsito a la inmortalidad del Príncipe de las Letras Castellanas. 104 aniversario del paso a la inmortalidad de Rubén Darío. Rubén, el Príncipe de las Letras Castellanas, nuestro orgullo, nuestro héroe cultural, nuestra guía y además todos nosotros estamos claros de que hablamos de un genio revolucionario, un profeta. Si nosotros leemos la poesía de Darío, todas ellas son una profecía para los que están vigentes hoy. Si leemos la oda de Roosevelt, está vigente hoy. Entonces, creo que es la enorme fortaleza que tenemos los nicaragüenses. Es nuestra cultura, son nuestros valores, son nuestros héroes, nuestros héroes universales, nuestros poetas universales como Rubén Darío. La bancada del Frente Sandinista también se sumó a esta conmemoración, colocando ofrendas florales como un homenaje al más universal de los nicaragüenses. Rindiendo homenaje al héroe nacional y al poeta universal Rubén Darío. Tal vez junto con Sandino son los dos personajes más trascendentales, más universales. Y Darío, además, fue el precursor, dándole continuidad a Bolívar, a Martí, de la unidad latinoamericana. No solo fue un excelente escritor, sino que también fue un excelente visionario, fue un excelente trabajador por la unidad latinoamericana y caribeña en contra del imperialismo que ya se veía venir y que ya Rubén denunciaba desde esa época. El autor de grandes obras como Azul, Prosas Profanas y Cantos de Vida y Esperanza hacen a Rubén merecedor del nombre del padre del modernismo literario, obra que aún sigue vigente. Increíble que después de 104 años, ningún escritor en el mundo es recordado como Darío, ningún prócer en el mundo es recordado como Darío, y Nicaragua le recuerda con cariño y sobre todo con admiración a pesar de tantos años ya de su fallecimiento y sigue vigente, sigue siendo motivo de investigación en universidades de todo el mundo, no solo en la lengua castellana, donde se estudia literatura hispanoamericana, se estudia Rubén Darío. No ha habido nadie, como dijo el poeta español Luis Rosales, aquí en León de Nicaragua, en 1967 Darío ha probado que es el poeta principal del hispanoamérica, de todo lo renovó, dijo Borges, es un libertador. Rubén destacó como periodista, diplomático y como máxima inspiración para escribir los más bellos poemas, tuvo a sus musas. Ayúdanos Darío, ayúdanos a no ser el infame gavilán que en cuyo buche se metió a la dulce paloma, ayúdanos a no ser como los orzales, que cuando encuentran pavos reales, solo le ven las patas, ayúdanos Darío, ayúdanos a decir al intervencionismo yanqui que aquí está Nicaragua, que no le tenemos miedo, ayúdanos Darío a decir que hay mil cachorros sueltos de león español, que se necesitaría, Roosevelt, ser por Dios mismo el riflero terrible y fuerte cazador para poder tenernos en vuestras férreas garra, y pues cuentan con todos, pero le hace falta una cosa, Dios. Nicaragua fue la tierra que más amó Darío, un país que soñó libre, lejos del intervencionismo imperial. A 104 años de su paso a la inmortalidad, aquí nos alumbra un sol que no declina. Con cámara de Ronald Ruiz informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Es momento de realizar nuestra primer pausa informativa, ya volvemos. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 activa en los puntos de entrada, tanto aéreos, terrestres como marítimos. Se continúa con el proceso de capacitación a todo el personal en puntos de entrada para el cumplimiento de las medidas preventivas y el trabajo coordinado con las diferentes instituciones para la detección temprana y la atención adecuada. Se insiste en las medidas preventivas que nuestra población debe aplicar y que están relacionadas directamente con el hábito de lavado de manos, los cuidados al toser y estornudar si tenemos un cuadro respiratorio para evitar la transmisión a otras personas y la asistencia a la unidad de salud si tenemos a cuadro respiratorio más cercana para la atención adecuada y la detección oportuna de cualquier situación de riesgo para su adecuado abordaje. Muchas gracias. Y el Ministerio de Educación sigue la entrega de paquetes escolares para estudiantes de las escuelas públicas. ¡Veamos! Todo el mundo ya siente tu sabor, color se llena de amor, corazón azul, un mundo mejor. Yo quiero vivir un mundo mejor. Los niños y los niños y los niños y los niños se han ayudado a la escuela, para que los niños vengan a la escuela, para que los niños vengan a la escuela. Los niños y los niños vengan alegres a recibir su paquete escolar y la enseñanza que día a día el maestro le da. El paquete escolar contiene artículos que amortiguan los gastos que los padres realizan para el regreso a clases. ¿Cómo te sentís, Freddy, con este regalo que te acaban de enviar? Bien. Feliz. ¿Qué trae esa mochila? Cuadernos, lápiz, catuchera, borra, tarja. Te va a dar buen uso haciendo tus tareas. Agradecido, primeramente con Dios y con el gobierno, porque ha tomado la iniciativa de representar este proyecto para los niños de bajos recursos económicos. Y es una gran ayuda y un gran beneficio para los padres de familia y más que todo para los alumnos. ¿Esperaba que te ayude usted en este año? Cuéntale. Pues claro que sí, porque mientras esté el gobierno, mientras él nos pueda ayudar, pues una gran bendición y que el Señor lo siga bendiciendo siempre. Además de la entrega de paquetes escolares por mandato del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en todos los colegios públicos y centros de desarrollo infantil, se están desarrollando a través de la promotoría solidaria, festivales infantiles de regreso a clases. Con cámara de Rubén Castro para el canal parlamentario, les informó Vanessa Paz. Muchas gracias por todo lo que me dan. Y muchas gracias, está bonita la mochila y todo lo que me dieron también. Cambiando de tema, diferentes planes tiene el Instituto Nicaragüense de Turismo para este fin de semana. Veamos el reporte que nos ha preparado Jonathan Castro. Entre las actividades que desarrollará el Intour este fin de semana está el Torneo Nacional de Surf, que se realizará en el Centro Recreativo La Boquita, en Carazo. Tenemos aproximadamente ya 130 inscritos para este torneo. También tenemos competidores de Costa Rica, tenemos aproximadamente ya 15 competidores y los demás son surfistas nacionales, que como le hemos mencionado anteriormente, esto va a servir como un ranking también de preparación para participar en el Mundial de Surf que se va a realizar en El Salvador. También recordándole que las familias, que tal vez no van a pasear al centro turístico, tienen la oportunidad de recrearse, ya que también vamos a tener otras actividades, vamos a tener rifas y el día domingo 9 de febrero vamos a tener una fiesta playera al ritmo de Costa Azul. En los municipios también se realizarán fiestas de carácter religioso. El 9 de febrero, en el municipio de El Jícaro, se estará celebrando la Virgen de Candelaria con un desfile hípico, peleas de gallos y actividades taurinas. En Chichigalpa, se estarán realizando el cierre de las fiestas patronales en conmemoración a la Virgen de Candelaria con un campeonato de cuarto de mía. En celebración a San Caralambio en Cinco Pinos, se realizan también procesiones, coronaciones de reina y también una fiesta popular para que puedan participar las familias. Los protagonistas de la economía familiar participarán en la Feria de la Familia, unidos en Fe y Esperanza. Asimismo, ofertarán productos en el mercadito campesino. Además, desarrollarán otras actividades gastronómicas. Este sábado 8 de febrero, en la Casa del Maíz, ubicada en la Avenida Bolívar Achávez, estaremos promoviendo la cultura y tradición nicaragüense al son de las marimbas. Al son de las marimbas disfrutamos en familia. Tendremos una velada artística de música típica y tradicional, donde las familias podrán disfrutar de los diferentes platillos típicos nicaragüenses. También, ustedes saben, la servetería Hormía de Oro, a partir de las 4 de la tarde, tendremos tardía infantil llena de diversión y recreación deportiva para los mimados de la revolución. Todas estas actividades deportivas, culturales y de recreación son promovidas por el gobierno sandinista para el sano entretenimiento de las familias nicaragüenses. Y es momento de realizar una nueva pausa informativa. Ya volvemos con más en Noticias Asamblea TV. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Y viene invirtió! ¡Suscríbete! 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 del Ministerio de Economía Familiar, también realizan la invitación a todos aquellos emprendedores que aún no forman parte del gremio de pequeños y medianos negocios a los que la institución da acompañamiento para que se acerquen a las oficinas de esa institución en el kilómetro cuatro y medio carretera a Masaya, donde les brindarán toda la información necesaria. Con cámara de Rubén Castro para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. Es momento de realizar nuestro último corte informativo, ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Constitución Política de la República de Nicaragua Artículo 84 Se prohíbe el trabajo de los menores en labores que puedan afectar su desarrollo normal o su ciclo de instrucción obligatoria. Se protegerá a los niños y adolescentes contra cualquier clase de explotación económica y social. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.